Municipio a tu domicilio. La idea es que podamos llegar a tu casa con la ayuda, con los productos que se necesiten desde la Municipalidad de Alicantén. Hemos adquirido estas motos eléctricas para que trabajemos juntos con nuestros equipos y con nuestra gente. Son dos motos eléctricas más vehículos, una camioneta, que llegaremos a los distintos lugares de nuestra comuna para poder transportar ahí y poder dar solución o atender una necesidad de nuestros vecinos. Municipalidad de Alicantén, a tu domicilio. En otra vida vas a pagar Ay, 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 no me trates mal Porque no quiero usar mi talismán